...chileno. Vamos a seguir hablando del deporte de la pelota anaranjada. Gran final del torneo sub-22 de Puente Alto, en donde Colegios Unidos de Antofagasta se impuso en el duelo decisivo ante Murialdinos de Mendoza, que venía a renovar su título, pero finalmente vio cómo el conjunto de la segunda región celebró con la Copa de Campeón en la mano. El detalle con Carla Palacios. La Copa del Campeón se fue a Antofagasta. Colegios Unidos, equipo de la capital de la segunda región, se impuso ante Murialdinos de Argentina por un ajustado 63 a 62 en la final del torneo sub-22 de Puente Alto, que se desarrolló en el gimnasio municipal Irene Velásquez. El emocionante triunfo de los antofagastinos les permitió en los últimos segundos arrebatarles el tricampeonato a los visitantes. El juego tuvo un trámite parejo y mantuvo la tensión hasta el final. El primer cuarto lo dominó Murialdinos, hasta que el cuadro del norte reaccionó con un triple de Gonzalo Aceituno para quedar arriba por 16 a 11. Llegando a la mitad del segundo cuarto, Ramón Gatica siguió liderando las ofensivas de Colegios Unidos, que pese al esfuerzo no logró irse en ventaja al descanso, cayendo en el marcador de la primera mitad por 30 a 27 y dejando un Nelson Briones molesto y reclamando sus pilos por sus errores defensivos. Tras un disputado tercer cuarto, en el último parcial las diferencias no fueron más allá de 3 o 4 puntos, pero llegando al final del partido, y con el marcador de 63 a 62 en favor de los antofagastinos, el cuadro argentino en el último segundo casi anota el punto del tricampeonato. Pero el balón no entró, entregándole el título a los nortinos. Bueno, realmente creo que nos hicieron mucho daño con la zona que se nos metían en triángulo, que no supimos resolver algunas situaciones, pero bueno, no hay nada que reprocharse. Hay 12 cupos que querían estar jugando la final y hay que hacer valer eso. Estuvimos en la final y nada más, ganan uno solo. Pese a la derrota, el título de mejor jugador del certamen fue para Ernesto Ponti, el líder de anotaciones. Mis puntos fueron a base del esfuerzo del equipo, y nada, siempre hacemos todo para lo posible, para que nos salga cada uno, me tocó a mí, y bueno, es gracia al equipo. En el lado de los chilenos destacó Gerardo Muñoz, principal figura de su equipo, seguido por Francisco Osandón. A diferencia de los argentinos, Colegios Unidos mostró un gran juego colectivo. Bueno, en una final, entonces nosotros no pretendíamos ganar por 30 o 20 puntos como todos los partidos, y Murialdo era un gran rival, y nos tuvimos a mantener un poco más concentrados que ellos, y por eso nos llevamos al partido adelante. La clave es tener la calidad de jugadores que tenemos, muchos equipos se quejaban porque teníamos tremendos jugadores seleccionados nacionales, pero los muchachos del norte también fueron un aporte. El scouting que hicimos, si bien la vez anterior le ganamos por 3 puntos, ustedes vieron ahora en las imágenes que perdimos, o sea, ganamos por 1. Pero fue el análisis que hicimos de los partidos que tuvieron ellos durante todo este campeonato. Fuegan una defensa individual tremenda, tienen soluciones para todo, son pero tremendo equipo. Luego de un difícil y disputado partido, Colegios Unidos de Antofagasta se consagró campeón del torneo internacional sub-22 de Puente Alto. Así es, gran título que logró el conjunto de Colegios Unidos de Antofagasta ante Murialdinos, el equipo mendocino que, de cual se tenían amplias expectativas, por supuesto, en su condición de campeón y también el poderío que tiene el básquetbol de Mendoza.